Bueno, ahora sí tenemos conectado a nuestro referente, para darle su micrófono, ¿no?, porque este es el programa de la JTV Miles, y tenemos conectado al compañero profesor Luis de Lía. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Rosana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos con Pancho. Tuvimos recién una extensa charla con Jorge Elbaum, hablando un poco del discurso de Amos Lineski en el acto de la conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA, y las secuelas, ¿no?, las amenazas a Alejandro Averkovich, la persecución y las diferencias, bueno, fundamentalmente el discurso de Lineski que nos pareció terrible. Contanos un poco qué pensás vos, cómo viste esto y cómo ves esta futura. Bueno, lento el tiempo es gran señor y grande el tendal que deja José Larvalde, ¿no? Y tú tienes razón. A 30 años vista todavía no sabemos quién hizo el atentado a la AMIA, ¿no? Y esto nos acongoja y nos pone mal. Y la mentira, como si fuera un karma, empieza a encontrar, a salir a la luz, ¿no? Yo estuve preso cinco meses por una causa tangencial, con esta, y causa que finalmente se anuló. Vos conocés bien el tema, José, ¿no? Y, bueno, me alegra mucho que hoy ya estén diciendo a los gritos que no se sabe quién hizo el atentado. Muchos familiares como Sergio Burtain te dicen en la tarde que contra Irán no hay una sola prueba. Y, bueno, si querés, van cobrando fuerza algunas hipótesis, ¿no? Que, bueno, si algún día querés, te lo revelan. ¿Y vos escuchaste el discurso del Inesqui el día del acto con respecto al tema del ataque al colectivo feminista, el ataque a la Cruz Roja? No, me pareció un discurso brutal contra todos, con una victimización absurda del ser judío. Un espanto. En momentos que, bueno, el Estado de Israel está siendo recudiado por todo el mundo. Acá hay 50.000 civiles palestinos muertos, entre ellos 20.000 niños, que no tienen Estado, que no tienen Ejército. Y un discurso horroroso que levantó polvaredas aún dentro de la comunidad judía. Claro, sí, 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 sí. Y la respuesta que le dieron a Alejandro Berkovich con respecto a su opinión, ¿no? De esto de tratarlo de terrorista. Bueno, es un cachivate a los cuales todo un sector de la comunidad judía nos tiene acostumbrados, ¿no? Nos tienen acostumbrados a instalar mentiras y que después tengamos que aceptar todos como dogma de fe las mentiras que ellos imponen, ¿no? Que no entiendo por qué hoy con tanta fuerza salió uno de los 400.000 dólares que se aportaron para encubrir y plantear hipotesis falsas, ¿no? El otro día se lo decían en los gritos y entre ellos, ¿no? Una cosa espantosa, ¿no? Seguro. Y viste, recién comentábamos con Jorge también, el tema del libro de Yossi Pérez, ¿no? De la serie. De la serie, bueno, él dice que no, no vio la serie, pero que el libro es espectacular, que realmente fue así, que es un escándalo. ¿Vos viste la serie Yossi? La vi, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que me había gustado. Sí, 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 está... Sí, trata sobre un policía infiltrado, la federal con conexiones sin inteligencia, y que llegó a ser, bueno, muy cercano a directivos importantes de la AMI y de lo que fue los embajadores. Bueno, sí, no me extraña, es inadmisible que a 30 años vista tengamos esta situación de absoluta impunidad y absoluta negativa a saber la verdad. Ese es el tema. ¿Vos crees que cuando fue todo el tema de Galeano, que también estábamos hablando de esto, del juez Galeano, y de ese juicio que fue una burla, la verdad, a los familiares de las víctimas, no? No, no, no. No, no. Fue la guerra impuesta con Irak, que ellos tuvieron con San José, la guerra que les impuso Estados Unidos. Estos, ellos tuvieron en el gobierno argentino de los 70, en el gobierno de Raúl Alcón, sí, recibieron nueve buques con armas medianas y guianas. Por lo tanto, lo único que tienen para la Argentina es agradecimiento, ¿no? ¿Y por qué la pista siria no se siguió? Es que tampoco. A ver, ¿por qué los sirios tendrían que venir a hacer eso a la Argentina? Es un disparate. Es que no tiene gollete. Yo tengo otra incótesis distinta, que cada día va cobrando más fuerza, ¿verdad? Es que me la contaron los empleados del Banco Patricio y del Banco Mayo. Si tienen interés, se las cuento. Sí, cómo no. No, los empleados del Banco Patricio y del Banco Mayo, dicen que el atentado no fue ni contra Israel, ni contra las comunidades judías, ni contra los gilines, no contra Beraja. Contra Beraja. Por eso tanto interés desde el minuto cero de Beraja de querer encubrir esto. Y bueno, cuenta la leyenda que aparentemente la quiebra del Banco Patricio y del Banco Mayo desaparecieron 500 millones de dólares de los hermanos Rodríguez de Balejuela del cartel de Cali en Colombia, ¿no? Y que esa es la verdadera razón que los lleva a Beraja a querer encubrir todo, ¿no? Así que, bueno, no me extraña que estas cosas pasen. Seguro, seguro. Y bueno, y a 30 años no hay nada. Lo que me pareció el discurso del Inesky también de la contradicción. No, no, que coincide con la necesidad que tiene Beraja de querer encubrir absolutamente todo. No hay tiempo. Seguro, seguro. Y te recuerdo algo, que el único atentado, igual al de la AMIA, que hubo en toda América Latina, fue que los narcos hicieron contra el Ministro de Justicia en Bogotá. Y que el señor que está imputado en la causa, a todas luces, sí, sí, tiene apellido árabe, pero es de nacionalidad colombiana. Sí, 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 para situarnos en... Bueno, lo que hablo de los países, pero también hubo una inmigración de Colombia y Venezuela, juran y se juran que toda la documentación de los depósitos de los hermanos Rodrigo de Escuela está en el expediente de quiebra. Claro, sí. Y sí. Y sí. Sí, Luis, respetí que no se escuchó. ¿Qué cosa no se escuchó? Lo último que dijiste, de la documentación del... Los empleados del banco juran y se les juran que en la documentación del expediente de quiebra están estos depósitos. Qué fácil, está fácil probarlo esto. Claro, 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 claro. Te decía que del discurso del Inesqui surge, bueno, una situación de generar un discurso de odio, ¿no? De mucha bronca, de mucho odio, y también envalentonado con la posición del gobierno actual, ¿no? Bueno, sí, porque es una especie de sionismo bobo el que practica Milagro. La carro del sionismo que hace esas cosas por un traumatismo infantil en apariencia, pero malintencionado y lleno de segundos intereses por el otro, ¿no? Seguro, seguro, Luis. Te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrio, Luis. No, no, a disposición de usted le agradezco muchísimo. Gracias por darnos un ratito. Te mandamos un beso grande y, bueno, nos vemos en estos días. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pasó el compañero profesor Luis de Lía por Pateando Barrios, dueño de estos micrófonos, obviamente, porque este es el programa de la FTE.